¡Suscríbete al canal! ¡Nada, nada, nada! Blister Roll Quaster, ¡uh! ¡Mmm! ¡Oh, el nombre promete! Y a cuatro vueltas, ¿eh? ¡No, no me llores! ¡Cuatro vueltecitas, vamos! ¡Has pasado tres poros! ¡Más emocionante! El Abel se nota que no ha leído la descripción que ponía en TT Only, ¿eh? No, no. En este me lo puedo pasar, no te preocupes. ¡No llegamos, status! Que no llegamos… Ah, vale, sí, sí, sí. ¡Vamos, que si nos llevo a Abel! ¡Hasta luego, compañeros! ¡Es un montaje que he hecho mal! ¿Has hecho un STUMP montaje? Sí, sí. Perfecto, perfecto, ¿eh? ¿Has hecho un STUMP montaje? Que flipas. A ver… Esto así… ¡Eh! ¡Eh! ¡Me paso, me paso! ¡Me voy al tutti y frutti! ¡Mira el status! ¡Mira el status cómo he tirado hace cuatro! ¡Oh! ¡Pap! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Lo llevo, lo llevo, lo llevo! ¡Vargan, no la cagues, eh! ¡No sé, no sé qué hay que hacer! ¡Voy perfecto! ¡Voy perfecto! ¡Voy perfecto! ¡Creo que sí, creo que sí! ¡No veo nada! ¡Vale, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho! ¡Yo también! ¡Firmao! ¡Yo también! ¡Ur! ¡Qué rol el coaster, ¿no? ¡Dios, chaval! ¡Ahora está haciendo una grogueta! ¡Toma! ¡Buah! ¡Está haciendo una grogueta! ¡Ah! ¡Te he matado! ¡Mierda! ¡Tengo al puto Abel aquí que me ha adelantado! ¡Buena Abel! ¡Buena! ¡Reviéntale la vida! ¿Quién va segundo? ¿Quién va segundo? ¡Eh! ¡Yo voy segundo! ¡Vale! ¡Tu peor pesadilla! Me he tirado 24 en el aire, si te mato es porque te has cruzado al lado de él, eh? ¡Uy! Mira, mira, mira! ¿Cómo? ¿Qué guarita? ¡Madre mía, madre mía! ¡Vale, vale! Joder ¿Por qué siempre me doy con la caseta en la fruta? ¡Eh! A mi me he dado ahora, antes porque pillaba remufo ¡Vale, venga agar instante! ¡ title o no! ¡Que voy último! ¡Da igual! así te mantengo a raya así me puedo concentrar solamente en el negro este que tengo, el coche negro este que tengo aquí es como salir volando la vel ¡Hala! Que me ha pegado con la rampa en el borde, tío. Que sí, que sí, que sí Madre mía, madre mía espérate que vamos los tres juntos, ¿sabes? Me voy a hacer una double kill a ver. Pues toma tú tampoco. Yo no pasaré, pero tú no pasas tampoco. Vale, yo sí ¿Ves? Le da la victoria. Es que por su rabia le da la victoria. Ya está se la da así de gratis Vale, vale, me lo he pasado Me lo he pasado, biches Mira que puto asco Madre mía, madre mía O sea que se abre la vela de los minitas, ¿no? Se abre la vela. Y tiene que renacer encima si es que madre mía Si aún no el doblaré y todo, chaval. Hombre, seguro No, no me lo paso, tío Yo esta me huele mal, ¿eh? ¿Vuelan en F? ¿Puede ser? Sí, 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 directamente Mira, a ver es lo que tienen haber cogido el Entity Only No, no, no no es por el Entity Claro, claro Es porque no tiene manos ¿Qué? Que sepas que esto el karma actúa, ¿eh? No te digo más Sí, sí, actúa, actúa Y va a actuar Y lo vas a ver No, pues no puedo pasar Va a actuar, va a actuar Vale, voy Lo llevo Pues ahí Toma ¿Qué te crees? ¿Que no va a actuar otra vez? Va a actuar No, no va a actuar ya Va a actuar Mira, tío, no se lo pasa O sea, si te golpeas bien y tal Es que no se lo pasa Pues yo sí Yo sí me golpeo bien y me lo paso ¿Qué va, macho? ¿Qué va? Solo digo Que me queda una vuelta ¿Ah, sí? Y acabo de esquivar tu mina, campeón Que se ve Muy bien, muy bien, muy bien Exacto Perfecto, perfecto Ahora será hasta un punto Se ha pasado ya Ah, por fin Después de dos años ¡Uta! ¡Oh! Qué cierto, chaval ¡Oh! ¡Estratus! ¡Oh, yeah! ¿Sabes que ahora la vez va a hacer una limpieza de minas? A ver, tío, macho Joder, Abel, me cago en todo Pues van para el estatus, hijo Pero, hijo Abel Iba a poner una en la rampa Pero he sido buena persona, ¿eh? Hombre, sí Yo no soy rival para ti No, pero es que la putada Es que ahora no la puedo poner Porque estás tú detrás Claro Claro, claro En la rampa Es el sitio Venga, no me lo creo Eso sí que es coña, de verdad Abel, tú Es un suicida Ya ves, ¿eh? ¿Quién es el que está aquí dentro En la base militar? Abel No, soy un capullo, Abel Yo estoy entrando ahora Ya, ya, te acabo de ver ¿No la vas a cagar, Stratus, o qué te pasa? No, no, no Para nada Mira, mira, que tranquilo Estoy tan tranquilo que me lo estoy pasando Y me lo he pasado Qué cabrón, ¿eh? Joder, macho Flipa, ¿eh? Implacable Stratus, chaval Eso le es, ¿eh? Es implacable Y a ver, Fargan Si mis cálculos no son malos Perfecto Todo ha salido tal ¿Cómo puedes ser una mina, tío? Eso es ser cerdo Mira, aquí Raul El que no me lo ha dejado en la rampa Pero, macho, la madre que lo parió con el reventado del coche Me ha dejado en la rampa, cabrón Ya, pero desde el cariño y el respeto Tú eres el más cerdo, entonces Eh, hombre, por favor ¿Lo dudas? A estas alturas, Fargan, por favor Me ofendes profundamente Me mata porque tiene miedo Sabe que le voy a adelantar Ajá Sí, sí, sí Oh, lo que hago, chaval Flipa Sí, sí, sí A ver Yo creo que por ahí Por ahí Ahí está todo perfecto Tu asco, tío Pero encima ¿No te has dado cuenta que estaban ahí? Y que te ganan la vela aún Te va, si le queda una vuelta por dos ¿Y a ti, no? Ah, no, no Que te habías terminado A mí me queda una vuelta Madre mía, Abel, eh Vamos a explotar aquí Como nos gusta ver el NF de Abel Como nos gusta, eh Oye, escucha Las puertas del coche de Abel Parece que estuvieran medio abiertas A ver, esta sí, por el golpe Yo veo las dos No tiene aire acondicionado y Madre mía Tanto progen, tanto progen Y luego no tiene ni aire acondicionado Hasta se hace NFs y todo, mira Progen en el Progen NF Putos cabrones A mí me daba, me golpeaba, macho Ese modelo está guapo, eh A ver No, no, a mí me encanta Así con este te veo cuando quieras Sí, 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 eh Después de esta, claro Claro, claro, claro Claro que sí, campeón Let me hear the fucking bass No, no, a mí me disca No, no, a mí me�를